bueno pues seguimos con las opciones y volvemos y bueno pues aquí tenemos también gif y que me permite pues meter lo que son gif animados y por ejemplo pues la ovejita sean la vamos a meter por aquí y podemos hacer cositas con ellos no para esto tampoco tiene mayor importancia vale y luego interesante podemos cargar imágenes desde google drive o desde dropbox o desde un enlace por ejemplo el kit de marca no estaba disponible a no ser que sea de pago y luego esto también es muy 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 interesante que es que yo puedo subir imágenes desde mi equipo por ejemplo yo he subido estas que tenía ya que preparadas que dibuje en su día con fondo transparente y bueno pues aquí tenemos una bacteria que tenemos pues un tardígrado aquí volando y yo puedo hacer clic aquí y subir la imagen o directamente pues ya tenerlo abierto y bueno pues por ejemplo pincha rastro hasta hasta lo que sé lo que es el cuadro suelto y ya me carga pues otra imagen que yo que yo tenga hago clic y la pongo bueno pues con todo esto pues yo puedo trabajar con imágenes y luego para trabajar con imágenes hay una parte que es fondo donde yo puedo cambiar lo que es el fondo puedo subir una imagen vale y puedo cambiar este este fondo actual o sustituirlo si yo quiero cambiar una imagen luego imágenes si yo quiero cambiar una imagen entonces pincha aquí y fijaros que me permite girar a la izquierda girar a la derecha voltear horizontalmente bueno verticalmente perdón puedo voltear las imágenes es decir yo puedo trabajar con estas imágenes así también puedo hacer zoom lo que es las imágenes fijar que ya se sale de lo que es la imagen en sí vale puedo recortar la imagen a lo mejor sólo quiero la cara de este bichito de aquí vale lo dejo así y va a aparecer así aumentar reducir es decir zoom zoom out y ajustar por ejemplo si yo le doy a ajustar pues se va a ajustar el cuadro al tardigrado que lo ajustó de esta manera con estos manejadores que son iguales iguales que los de word pues digo no sólo quiero que salga la carita de este señor de aquí le doy ok y fijaros que la imagen pues ya sólo aparece la cara porque es que le quería poner aquí por ejemplo y si yo quiero reemplazar una imagen por otra pues te tengo un botoncito que es de reemplazar y entonces pues esto me permite cambiar el fondo y demás con lo cual pues bueno pues esto sería lo que son las opciones de maquetación con imágenes